Bueno, hago este vídeo porque en los últimos vídeos de inteligencia artificial surgió un debate en los comentarios y era si algún día la inteligencia artificial podrá ser igual a la humana. Yo no estoy de acuerdo, pero me sentí un poco raro, me sentí extraño porque parecía que todo el mundo no estaba de acuerdo conmigo y pensaban que sí pudiera alcanzar algún día el nivel de humano. Así que hago este vídeo para explicar mi opinión. Mi punto de vista es el siguiente. La inteligencia artificial nunca, 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 pero, 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 pero jamás con mayúsculas, no de aquí a 30 años, ni a 100, ni a 200, o sea, nunca creo yo que nunca va a alcanzar el nivel de los humanos. Nunca. Es que no me lo creo y no entiendo por qué alguien puede estar seguro de ello. Es que lo veo imposible. Los sentimientos, la capacidad de razonar, el sentido común, es que son cosas que no se pueden transformar en código. O sea, la máquina de interestelar, que tú le puedes poner la ironía al 80%, el optimismo al 95%, la tristeza a bajársela, o sea, es que esos parámetros, es que no son programables. O sea, ¿cómo vas tú a una máquina a hacerle pensar al mismo nivel que un humano con sentido común? Es que es imposible, o sea, pero ni de aquí a 100 años. Ni los propios neurólogos son capaces de entender al 100% cómo funciona en realidad el cerebro humano. O sea, si ni siquiera estamos conscientes nosotros de cuál es nuestro propio funcionamiento, ¿cómo vamos a poder hacer que una máquina alcance nuestro nivel si no comprendemos nuestro nivel? O sea, es que me parece imposible aceptar que algún de la inteligencia artificial va a llegar al nivel de los humanos. Bueno, de verdad, yo quisiera saber tu opinión porque es que estoy muy seguro de lo que yo pienso. Puede que me equivoque, pero es que creo firmemente en lo que estoy diciendo que jamás podrás llegar al mismo nivel que las personas, pero quiero saber tu opinión y para que también más gente la vea. Entonces, solo necesito que me comentes en tu comentario que me digas, ¿estoy de acuerdo contigo o no estoy de acuerdo contigo? Ya está. No me pongas si no quieres las razones por si no quieres explicar o te da pereza escribir el comentario completo con tus argumentos, si lo quieres poner perfecto, pero si no quieres no pasa nada. Pero, por favor sí ponme, ¿estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo? Porque quiero saber si soy el único que piensa así o hay más gente. Así que, pues espero tu comentario y dale like al vídeo. Espero que te haya gustado mi opinión. Al menos he sido sincero y no me he preocupado en ser muy cordial para no generar mi enemistad con nadie. He sido muy sincero. Espero que te haya gustado. Y continuamos en más vídeos. ¡Un saludo!